Arturo, muchas gracias. Bueno, efectivamente como se ha comentado, la cultura es el eje fundamental de cualquier transformación y si estamos buscando verdaderamente transformar nuestro país, nuestro estado, nuestro entorno, nuestra ciudad, pues es ahí donde debemos apostar. Porque efectivamente los cambios, aunque esto sea algo gradual, los cambios de raíz para una nueva sociedad, para una nueva comunidad, deben fundamentarse justamente en una educación en valores y en la transmisión a la cultura. La cultura es todo aquello que nos permite detectar el mundo en sí, cómo está nuestro universo. Es todo aquello que nos permite acceder al otro. Es aquello que nos permite verdaderamente llenar el espíritu de una actitud bondadosa y solidaria. Sin ella es imposible buscar un cambio. Si queremos realmente una mejor sociedad, es ahí donde debemos incidir en la cultura. De modo que el mensaje hay que transmitirlo a todos aquellos que son responsables de los presupuestos, en los municipios, en los estados y en la federación. Porque muchas veces se sostiene esto en el discurso, pero no se refleja en los hechos, en la realidad. Si queremos verdaderamente un México mejor, tenemos que apoyar y que reestructurar el pensamiento de nuestros mexicanos. México es un país con una amplia cultura, con una amplia tradición. Pero para fomentar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros hábitos y dejar de ser sujetos de las influencias externas que modifican nuestra esencia como país, necesitamos reforzar nuestra cultura, necesitamos enriquecerla. Nos da mucho gusto el ver el enorme número de actividades que se han generado en esta ocasión y la forma como está creciendo este festival. Realmente es de felicitarse Arturo. Así que nosotros seguiremos participando en todo aquello que nos has solicitado para que esto sea un éxito. Muchas gracias.